A mi no me espanta el muerto ni los que lo van cargando Yo solamente respeto las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo, graduado para curarlo Yo no sé decir no puedo, si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo, no más digan rana y brinco Les cobro la medicina y por consultarme un cinco Me llevo pa' allá y pa' acá, atendiendo a mucha gente Me llaman grandes amigos, doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo, necesita que lo inyecten Estoy pa' servir al pueblo, ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche, no importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia, pero yo estoy sin cuidado A mi me sobra el trabajo y yo estoy bien preparado En mi consultorio tengo todo lo más necesario Saludos a mis pacientes en Texas y Colorado También hay en Salt Lake City, en Albuquerque y Chicago California y Arizona, Nevada mi gran mercado Cuarenta días me bastan pa' levantar mi cosecha Cuando las semillas finan, mucho mejor se aprovechan Por eso cada dos meses se cargan las avionetas Sistema sofisticado, lo más novedoso en riego Es el mi mejor empleado, que atiende el invernadero Un kilo de mis plantitas Te cuesta mucho dinero Le llaman la pelo de ángel Por cara y por efectiva Esta no carga cualquiera Solamente gente fina Y no es que yo tenga vicio Pero esta sí me fascina Yo soy muy ecologista Por eso cultivo plantas Me gusta ver cómo crecen Y cómo verdean las matas No soy de ningún partido Pero lo verde me encanta Han dicho grandes doctores Que estas plantitas no dañan Que te relajan los nervios Y tus tensiones se acaban También provoca apetito Todo en exceso hace daño No se les vaya a olvidar La pelo de ángel Señores Es para jefes no más Todo cerebro importante Debes estar siempre relax Ahí te va la horita Si no me quieres No importa Por ti no voy a llorar Si ahora tú me desprecias Mañana otro amor vendrá Mi corazón vive alegre Y mi cuenta se dará Y mi cuenta se dará Tu amor ya no me interesa No quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor Yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa Y eso siempre lo será Eras mi gran ilusión Pero ya Hoy no eres nada Todo esto se terminó Tu imagen ya está borrada Hoy solo eres para mí Una aventura pasada Tu amor ya no me interesa No quiero ni tu amistad No quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor Yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa Y eso siempre lo será Eras mi gran ilusión Eras mi gran ilusión Pero ya Hoy no eres nada Todo esto se terminó Tu imagen ya está borrada Tu imagen ya está borrada Me duele y me da vergüenza Me duele y me da vergüenza No te puedo perdonar Te me das mucho ala Mientras tanto vivo solo Dándole vuelo a la hilachia Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá Nomás será una experiencia Si ya se fue Si ya se fue se murió Hasta nunca vieja Verme triste No se te hizo Siempre me Verás de fiesta Vivo por un mal amor A quien te escucho Adoraba Salud por otro mejor Ojalá él llegue mañana Este sirvió pa' tres cosas Pa' nada Pa' nada Pa' nada Pa' nada Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá No más será una experiencia Si ya se fue se murió Hasta nunca vieja Verme triste No se te hizo Siempre me Verás de fiesta Siempre me Vivo por un mal amor Al que antes mucho adoraba Salud por otro mejor Ojalá él llegue mañana Este sirvió pa' tres cosas Pa' nada Pa' nada No hay pa' nada No hay pa' nada No hay pa' nada Adivina, adivina Adivina, adivina Adivina, adivinador No es difícil Y se piensa Si no sabes te digo yo No hay pa' nada No hay pa' nada No hay pa' nada Eso de él lo tiene chico Es cierto, no vacilada Juan Gabriel no lo usa El papá no tiene nada Eso de él lo tiene chico Es cierto, no vacilada No, 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 no Es el de ese El de ese ¿Cuál de ese? Pues el de este No, 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 no Es el de ese Este es el apellido, saque conclusiones de verdad y lo que le digo No, 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 este es el apellido Saque conclusiones de verdad y lo que le digo Adivina, 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 adivinador No es difícil y se piensa, si no sabes te digo yo Adivina, 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 adivinador No es difícil y se piensa, si no sabes te digo yo Llegando con muchas ganas En el piso o en la cama Boca arriba, boca abajo Con pijama o sin pijama Llegando con muchas ganas En el piso o en la cama Boca arriba, boca abajo Con pijama o sin pijama No, 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 pues no sé ¿Cómo que no sabes? Está re fácil Bueno, sí sé, pero me da pena No, no se pede, no se pede, compa Es la de esta Tú también, hombre, ¿cuál de esta? Pues la de esta No, 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 la de esta, de esta Me refiero al sueño Saca conclusiones y veas Que ese es tu sueño No, 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 nuestra de esta Me refiero al sueño Saca conclusiones y veas Que ese es tu sueño La familia Osmán no se acaba El cartel sigue fuerte operando La noticia Ya fue confirmada Queda el frente Y al mando Don Juan Los chapitos Y toda su raza Apoyados al cien Con el mayo El gobierno Lo trae en la vida Es normal Cuando eres jefe grande Pero al hombre Nada lo intimida Ya conoce Los riesgos del cartel Tiene mucha Gente que no cuida Ya les ha demostrado Su power Ahora el hielo Guzmán es su nombre Y es hermano Del que pasó Chiapón Respetado Y respeto Su amor Trabajando Lleva muchos años También todo Su infancia Muy pobre Pero ahora El hielo Apodando Bueno Por las buenas Siempre está la orden Por las malas También Pero un día No Es un hombre De carácter fuerte Su mirada Proyecta Respeto Su palabra Es de ley Como siempre Las traiciones No ponen violento No perdona No hay chance En andes En la mafia No hay tiempo Para eso Ser el jefe No es cosa Tan fácil Pero al señor Le sobra Colmillo Sabe bien Las maniobras Del cartel Lo aprendió Desde que era Chiquillo Cualquier cosa Que a él Lo le cuadre Tronan Erres Y cuernos De chivo Ahora El hielo Guzmán Es su nombre Y es hermano Del que pasó Chapo Respetado Y respetoso El hombre Trabajando Lleva muchos años También tuvo Su infancia Muy pobre Pero ahora Le apodan Don Guano Por las ruinas Siempre está en la orden Por las malas También Pero el diablo Pues ahora Yo también soy Trabilante Pero no De hierba mala Yo cruzo Para el otro lado A gente Indocumentada Mejor dicho Yo soy Coyero De Reynosa Hasta Tijuana Hay normas Muy efectivas Para cruzar Ilegales Si no tienen Pasaporte Yo tengo Para prestarles No más Que tienen Su precio Según Según Nacionalidades Los gringos Tienen poder Pero no para Nosotros Los pollos Que les cruzamos No piensen Que son muy pocos Aunque cuesto Mil barreras Nos han peleado Nos han peleado Los ojos El negocio El negocio De nosotros También es Contra la ley Aquí hay Aquí hay dinero Para todos Lo más Dejemos hacer No te cuenten Los pollitos Días 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 antes Días Ya tengo Tiempo Y lo mismo Y no pienso Retirarme La empresa Sigue creciendo Trabajo No hay De faltarme Si estoy Consolado En casa ¿De qué Voy a Preocuparme? Es un hombre Muy tranquilo Pero también Muy valiente Anda moviendo Sus kilos Trabajando Al ciento veinte Con su gente Y sus amigos Cada rato Se amanece Escuchando Sus corridos Y derrochando Billetes Es nacido Allá En Durango Tierra De grandes De historia Hombre Muy enamorado Siempre Trae Distinta Novia También Lo Mira Rodeado Es Un Gente Que Lo Apoya Todos Muy bien Arreglados Elegante A la Moda Han querido Darle muerte Pero se han Equivocado Han tenido Mala suerte Con el Bravo El Dura Agencia No se las ha Perdonado Así es que dos o tres veces Su pistola Disparando Cuando los negocios Crecen Los envidiosos No faltan Cuidado Con esa Gente Son igual Que el Agua Amanza Que traicionan De repente Ya ven Como se Largaza Hay que Buscarme La Frente Si ellos Te buscan La Espalda Yo no Tengo Quien Me Mande Yo Trabajo Por Mi Cuenta No Me Reporto Con Nadie Soy El Jefe De Mi Empresa Entre Baja No Cerraje Hay que Repartir La Merca Ya Llegaron Cuatro Viajes Dos De Polvo Y Dos De Hierba Cristo Tal San Antonio Corpus Hostin Y Laredo Aquí Andamos Trabajando Aunque Se Enlojen Los Buenos Soy Manuel El Duran Pa' Servir Les Compañeros Seguiremos En Contacto A Quien Tenga Soy El Bueno ¿Cuál te la decida de Fran? El Cabalí Ah Cabalí Vamos a ver este ¿Recordamos este corrido del cabalí? El cabalí El Episodio El Rancho de la Garbana Se está haciendo muy famoso Ahí Nació el cabalí Tan que nació el poderoso Que ellos serán amigos Ojos del mismo de vos Se salió de si ven más que manejó Se encontró con sus amigos que en su tierra conoció que sentimos sus sentidos y a trabajar empezó el ron de la judicia y el estero veinte mil horas de suelo los que a la ley del cabalí y a el cabalí de suerte pero yo en fin Ponte el lobo en el perro, que me salga y me saliendo Ponte los sueños y nada, la negra está protegiendo Maldale que nos iran y su libro está respondiendo Carga una cuarenta y cinco, cambia en un cuerno de chivo Esta mi voz se comienza, ahora está bien protegido El gordo es bien Carga una cuarenta y cinco, cambia en un cuerno de chivo Hoy es no clave privada Y tirando al coeloso, lejando al muerno de chivo Grita la mafia esto grueso, pisándonos al culiental Y de muerto que preso Hola que tal, mira estamos realizando un especial sobre los corridos Que opinión tiene respecto a que los están prohibiendo la radio Mira compa, los estarán prohibiendo la radio Pero en mi troca, nunca Que bien retunda la banda Sigue la gente de fiesta Se escucha la balanza Así la raza festeja Con sus juguetes las patas Y con el lirio la vida La ley mejor de bestia Ya saben de quién se trata Cuando se tiene esa gente Y hoy en la chica y papia Pero nadie me dice nada Porque la te da la banda Hasta todos en los negocios Lujarias con las mujeres Amigos de los amigas Amigantes y muy alegras A veces solo chiquen arcos Que las mueren, las mueren Al cien disfruten la vida Sin desminar en el mercado No se mire la movida Esos tiempos nos enseñan Juan Jesús y el sol la chica En sus terrenos marcar También venían al día Pero eso tiene caro Sus árboles, la intimidad Siempre me entienden parados Naciendo a la parecida Y para empezar estudiando Asuntos de los negocios Lujarias con las mujeres Amigos de los amigas Amigantes y muy alegras A veces solo chiquen arcos Que las mueren, las mueren Así, pero... Tucanes Vamos todos, vamos Esta noche, mis surdos Como anda, mis tucanistas Compas surdo Compas chito, acá en la batería Compas David, por acá en las percusiones Compas Luis En el bajo Por acá, José Pedro Mario Quintero, gracias En tucanados Todos esta noche Se han ganado un perico Don Gallo Y una cheva Mis tres, animalo Dice breve Subtitulado por Jnkoil Venga el amor de Nena, vente calle en Arizona, quítate la ya en Chicago, tengo unas cuantas personas que ganan mis animales, más que orgullosas que me abandonan, aprendí a vivir de Navidad, hasta que todos me vinieron, vino mi amor que fue tu, cuando toqué mi mujer, ahora estoy lo que enseñó, mi verdad, mi verdad es que no viste a los pueblos. Música Sé que la noche dejó una vez en la cara, sé que no es que el gobierno, más debajo del mar, pero para toda España Música 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 Yo cruzo para el otro lado, a gente indocumentada, mejor dicho soy bollero, de Reynosa hasta Tijuana Música 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 Si no tienen pasaporte, yo tengo para prestarles, no más que tienen su precio, según nacionalidades Música Música Los gringos tienen poder, pero no para nosotros, los pollos que les cruzamos, no piensen que son muy pocos Música Aunque encuestro mil barreras, nos han peleado los ojos, el negocio de nosotros, también es contra la ley, música Aquí hay dinero pa' todos, no más de qué no sé hacer Nunca cuenten los pollitos, días antes de nacer Se ha llegado a la frontera y quieres cruzar la línea Discretamente preguntan, quién sabe burlar la vida Déjame tu dirección, voy por ti a donde tú digas Ya tengo tiempo y lo mismo, y no pienso retirarme La empresa sigue creciendo, trabajo no ha de faltarte Si está el consulado en casa, ¿de qué voy a preocuparme? Es un hombre muy tranquilo, pero también muy valiente Anda moviendo sus kilos, trabajando al ciento veinte Con su gente y sus amigos, cada rato se amanece Escuchando sus corridos y derrochando billetes Es nacido allá en Durango Tierra de grandes de historia Hombre muy enamorado Siempre trae distinta novia También lo mira rodeado Es un gente que lo apoya Todos muy bien arreglados Elegante a la moda Han querido darle muerte Pero se han equivocado Han tenido mala suerte Con el diablo se han topado Es muy bravo el duragense No se las ha perdonado Así es que dos o tres veces Su pistola ha disparado Cuando los negocios crecen Los envidiosos no faltan Cuidado con esa gente Son igual que el agua manza Te traicionan de repente Ya ven cómo se las gastan Hay que buscarle la frente Si ellos te buscan la espalda Yo no tengo quien me mande Yo trabajo por mi cuenta No me reporto con nadie Soy el jefe de mi empresa Y me van dando un cerraje Hay que repartir la merca Ya llegaron cuatro viajes Dos de polvo y dos de hierba Cristo, Tala, San Antonio Corpus, Hosti, Tilares Aquí andamos trabajando Aunque se enojen los buenos Soy Manuel, el de Durán Pa' servirles compañeros Seguiremos en contacto Aquí en Texas Soy el bueno Aquí andamos trabajando Aquí andamos trabajando y 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 que está haciendo que volvemos a contar la historia de los tucanes muchas gracias este tema que se ha vuelto viral a nivel mundial a nivel internacional gracias por su apoyo por su cariño los invitamos a que sigan haciendo la chona challenge y arriba yo mi apá y la chona y 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 compra una botella, se arranca la onda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailadora, y la chona luego, luego busca bailadora. La gente y la vida, ella empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. La chona son... La gente... Me recuerda que la chona... Para la chona... Y la chona se mueve, arriba, quiere tope, ella baila de tope, nunca pides el rap. Arriba, 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 chiquitas. Tu cancillas y tu cancillas. ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Aquí, a mí, a mí, a mí! Y, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Vamos, vamos, señorías! ¡Esta es la chola, Lupa! ¡Que no ha perdido su trote! ¡Es aquí en 924! ¡Vamos a ver cómo lo vamos a dar este ritmo de Tocanero, que dice Nicolás! ¡One, two, three! ¡Y la chona se puso! ¡Y la gente le dio! ¡No me ponen que la chona! ¡Para más que la chona! ¡Y la chona se mueve! ¡Arriba que la chona! ¡Ella viene todo! ¡No te pides en el norte! ¡A las seis, a las seis, a las seis! ¡Era mi pobre y en tierra blanca! ¡Los he mandado para coger! ¡Me acordaban el borrego! ¿Cuál quiere, compadre? ¡Venga, venga! ¡El gordo elefante! ¡Cuál! ¿Cuál es? ¿Todo en la chona se te tratan de lo que ponemos eso? ¡Ah, perdite! ¡Es así! ¡Ok, para ustedes, hermanos, como nosotros, buenos amigos de muchos años! ¡Ahora tenemos el cómodo Andalini Infante! ¡Producíamos el torrego por el pueblo chino! ¡Sus gales de Tijuana! ¡Alga, gente bonita sigue diciendo saludos! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que aparte de la tía que desaparecer, ¡se 채 el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡se cha el pino! Un pool de aeros Сейчас delécole y recibí solo, sí vuelve a que desaparecer, ¡Blo Luego quieres de la masses de la fácil, ¡secha el pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡seCHO ESCORTAS FUJA COM instructed! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡se ese pino! Y no sé qué hay que desaparecer, ¡seCHO ESCORTAR, OK! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos por detalles de los locos! ¡Ada! ¡Ese viene a su eco! ¡Gracias amigos por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias amigos por ver el video! 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 ¡Gracias amigos por ver el video!